Sol, Bautista, depende entonces, como diría Martín Lieberman, de vos. Llega la pregunta de Santiago Dorrego. Vamos a hablar de conexiones. Ustedes saben que cuando teníamos video analógico, conectábamos los televisores con antena o con el estándar RCA, o incluso ese video, super video. Pero hace rato que usamos un protocolo, una norma, un cable que se llama HDMI. En su traducción al español, ¿qué significa la D de HDMI? A. Datos. B. Definición. C. Durabilidad. O D. Dual. ¿Qué significa la D en HDMI? ¿Podrías repetir las opciones? A. Datos. B. Definición. C. Durabilidad. O D. Dual. Bautista. Emoticón. ¿Lo tenés? Igual. Vamos a ver qué pasa. No, no levanta el dedo. Vamos a ver qué pasa, dice. Ahí. En el medio. Sol. ¿Qué dice el César? Ahí. El emoticón se empata ahí. En el caso de contestar los dos correctamente, el millón es de Bautista. Los dos incorrectamente, el millón es de Bautista. Pero si Sol contestó bien y no lo hizo Bautista. Desempata. Se desempata por aproximación. Den vuelta. A ver, a ver. Los dos dicen B, definición es la correcta. Señoras, señores, millón. Millón, millón. Millón de pesos para Bautista. No lo puedo creer. Felicitaciones. Bautista Signoli, el auxiliar contable en una empresa de jeans. Trabaja, estudia, estudia economía. En la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires. Para mi abuela. Para la abuela, dice. La abuela Catalina. Entonces, que vive con su mamá en pergamino. Y resulta que Bautista tiene el millón de pesos. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias, Aido. Muchas gracias a vos, Bautista. Muchas gracias a todos. Saluda, tiene el millón. Me la voy a llorar. Excelente, lo aplauden. Gracias. Gracias. Un millón de pesos, Bautista. Se hizo el premio mayor. Se saluda con Mariano. Con Francesca también. No lo puedo creer. No, no, no. No lo puedo creer. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Bien fuerte el aplauso. Martín Lieberman. Para Nicole Neumann. Fuerte el aplauso para Santiago Dorrego. Para el mono de Capanga. Muchísimas, muchísimas gracias. Un súper placer. Bueno, Bautista. Bueno. Yo que no me tenía fe, no lo puedo creer. Le tenía fe a Marcelo. Yo ponía las manos en el fuego. Las manos en el fuego. Y ahí, se te aproximaste más vos en la pregunta de Harry Potter. Estuviste más cerca, subiste y en la final... Fan de Harry Potter. Fan. Sí. Sí. Bueno, te hago una pregunta, Bautista. Decime, te escucho. ¿Alguna vez participaste en un programa de televisión? Es la primera vez en mi vida que gano algo. Ah, y que ganás algo también. Sí, o sea, lo máximo que llegué a ganar fue una entrada de un boliche. No sé, algo así. No, no, nunca ganaste alguna cosa. Así monetario jamás. Bueno, tiene un millón de pesos. Muy bien. Entonces, que lo ganó. Claro, Mariano había ganado el millón y volvió. Y lo dejaron abajo, no lo dejaron subir al primer error. En el caso de haber contestado todo bien, Mariano se llevaba su segundo millón. Y así quizá tercero, cuarto, quinto. Si no te equivocás, no hay manera que te detengan en los ocho escalones del millón. Bautista, ¿mañana venís? Sí. Bueno, excelente entonces. Vamos todavía. Mañana, Bautista. Por el segundo millón, sonríe, está feliz. ¿Se fueron los nervios? Sí, no, no, no lo tengo que creer. Se fueron los nervios. Y a celebrar entonces con la mamá en pergamino. Deben estar todos felices. De verte ganador. Se quedan con la 1-5. ¡Gol! ¡Gol!